¿Qué tal? Buen día. Sí, acá estamos con el curso-taller de formación de empleo de agentes verdes. Esto es un convenio con la Universidad de Salta, donde se encuentran dentro de los cinco centros de extensión universitaria, llevando a cabo las prácticas acá en el vivero municipal. Bueno, las prácticas están a cargo de la doctora Macié y el ingeniero Texler. Ellos son los que dan las clases prácticas y acá se aprende, en esta primera etapa, a hacer todo lo que es compostaje. Y se va a aprender también a hacer todo lo que es manejo de viveros. Bueno, agradecemos también a lo que es la Universidad de Salta, que es la que se hizo el convenio. Para formar estos agentes es muy importante llevarlos a la práctica, para que aprendan todo lo que es manejo en lo que es viveros. Bueno, preparación de compost, como están viendo, que en este momento se está enseñando cómo se prepara y cuáles son los insumos que necesitan para la preparación del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!